El problema empezó cuando debíamos construir el puente para cruzar el río. Simplemente esto no salía. Era desesperante ver cómo le echábamos ganas. La obra parecía avanzar y de repente nada. Lo construido se pisuraba. El cual ya originalmente se creía grande. Y nos obligaban a demoler lo construido para volver a empezar. Y al que se le traba la última teoría que ya nos parecía insostenible. Y implementamos guardias nocturnas para sorprender a cualquier maldura que pudiera estar dañada. Pero no hubo información que algo pasara.